Saludos, estimadas y estimados visitantes. Mi nombre es Toño y a veces soy profesor, músico rockero y en esta oportunidad una persona que documenta sus viajes. Los invito a acompañarme en esta experiencia de viaje por mi canal de YouTube Que Ver y Hacer. No olvides darle like a este video y suscribirte para estar atenta o atento a más trabajos como este. Todos ya conocemos lo grandioso y fascinante que es el Coliseo Romano. Por algo estás viendo este video. Y claro, ¿cómo no maravillarse con el anfiteatro Flavio, mandado a construir por el emperador Vespasiano e inaugurado por su hijo Tito en el año 80 de nuestra era? Realmente impresionante. Para recorrer su interior, te recomiendo adquirir el ticket en su sitio oficial, donde existen varios tipos de entradas, según sea el interés del visitante. Personalmente, te recomiendo adquirir el ticket Full Experience con visita al subterráneo con horario fijo, que tiene un costo actual de 24 euros. Pues te permite admirar su grandeza arquitectónica desde la arena de lucha y también desde su nivel medio correspondiente a la ubicación del público. Lo que te permite dimensionar de manera simbólica y concreta el poder de la familia del emperador al entregar tal construcción al goce del pueblo romano. Y de paso, posicionar su nombre en Roma y en la historia. Pues bien, hoy tomamos el circuito del Coliseo que incluye la visita a los hipogeos, es decir, al subterráneo que te recomendaba anteriormente, el cual mandó a construir Domitiano, el hermano menor de Tito. Al entrar al Coliseo, te entregan un sticker verde, que no debes perder, y posterior a ello, te debes reunir con tu grupo en el sector asignado. Para mi sorpresa, este recorrido abrió nuevas rutas a los turistas. De verdad que no lo sabía, por lo que esta visita se transformó en algo fascinante para mí. Es realmente impactante para uno que ama la historia poder transitar por los lugares que alguna vez fueron usados por gladiadores y animales, con el fin de entretener a un pueblo sediento de sangre y gladiadores sedientos de gloria y libertad. Este elevador era exclusivo para animales y es uno de los 28 que existían. Esto sí, es una reconstrucción. Te recomiendo reservar la visita al Coliseo bien temprano en la mañana, ojalá a primera hora. Ello te permitirá recorrer posteriormente el Monte Palatino y Foro Romano, que también están incluidos en el ticket. Recuerda reservar tu ticket por internet con la anticipación que corresponde, y así disfrutar de buena manera la historia y tu experiencia en el lugar. Espero que el video y los datos te hayan ayudado a organizar un futuro viaje hacia el lugar, aprender o bien te haya gustado al recordar tu viaje ya realizado. Recuerda comentar, compartir, dar like o visitar la lista de reproducción del país si te ha gustado mi trabajo o necesitas más información. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!